Muy buenas. A ver, a mí me gusta ser muy sincero y explicaros cómo va todo, para que sepáis cómo está la situación. La Alia todavía no sabe de qué voy a hablar. Le he dicho, ponte conmigo, porque así me ayuda. Y me quería hacer un listado también. Le he pedido que me hiciera un listado, pero bueno, os quería explicar para que veáis cómo estamos. Le he dicho a Alia que me hiciera un listado de estos tres últimos meses, de los rescates que hemos hecho. Y es para que sepáis un poquito cómo está la situación, porque os quiero explicar más adelante otra cosa. Bueno, ha llegado la ovejita Charo, que vino desde Madrid, y no tiene padrinos. Vino el cabrito evangelino, que es ciego. ¿Que lo esperamos el miércoles? ¿Eso? ¿Y cuánto cuesta? Ah, te lo digo. Sí, sí. Pues más de 3.000 euros. Ahora no sé la cantidad exacta. Y tiene dos padrinos, que me imagino que serán por 10 euros, que es la cuota. Estupendo, ¿eh? Estupendo. Estupendo, pero es para que penséis un poquito, ¿no? Porque muchas veces se dice, es que el santuario tiene mucho dinero. No, no. Nosotros lo que hacemos es rescatar animales y vamos ajustando y sacando dinero de aquí, de allí, vendiendo de aquí, haciendo un evento aquí y otra cosa allí. Pero, por ejemplo, con dos padrinos, imaginaros que estupendo, que son 10 euros al mes, de cada uno son 20 euros. Con 20 euros no se cubre ni siquiera lo que es la alimentación, ¿no? Pero bueno, tenemos eso y ahora tenemos el gasto de que son más de 3.000 euros la operación de su ceguera. Luego vino Paolo, que es el ternero que tiene lo del Muñón, que vino desde Asturias. Como veis, estamos trayendo animales de diferentes puntos de España, ¿no? Y nos estamos haciendo cargo nosotros que estamos aquí en Girona, en el Pirineo. Bueno, ya sabéis que con Paolo también estamos pendientes ahora también de una prótesis, hacerle la prótesis y todo. Es un animal grande también, que come bastante, que no es una gallina, ¿no? Que es más fácil de tener, ¿no? Y este tiene también, pues, dos padrinos o madrinas, ¿no? Y volvemos a lo mismo. Vino también el carnero, Damián, que no tiene. Vinieron las once ovejas de Albacete, que tampoco tiene ninguna. De su hijo, que dio a luz. Y no tienen, ¿no? No tienen padrino ni madrina. Vinieron la gallina Lila, también de la gallinita Lila, que tampoco tiene padrino. Vinieron las otras siete gallinas de Barcelona, que tampoco. El Remy. Vino el corderito Remy, que tiene un padrino o una madrina. El corderito Omar, que, bueno, es hijo de Risa de los de Albacete, que nació aquí. No tiene padrino ni madrina. Vinieron los dos pollitos, estos de las incubadoras de una escuela, que tampoco. Las tres gallinas del ripollet, también de la exportación de huevos, que tampoco. Los tres patitos, estos últimos que vinieron del ripollet, que tampoco. El cabrito Berni, que vino desde Murcia, y tampoco tiene. Y tres gallinas, que han llegado este fin de semana y que todavía no hemos presentado. Pero, además, rescate que hemos dicho que sí. Vamos a ir hasta Galicia, para atraer a dos vacas. Hasta Cantabria, para otras dos. Luego, tenemos que ir también a Murcia, por dos ovejas. Y luego tenemos que ir a Madrid, a por dos cabritas y seis gallinas. Tenemos que ir hasta otras comunidades autónomas y todo, para podernos hacer cargo de estos animales, que nadie se hace cargo. Y, además, aparte, hace poco nos ha llegado también un caso de tres cerditos pequeños. Y demostró que sí, es que lo podemos. Ayer también llegó un caso de un bebé jabalí. Hoy también nos ha llegado el caso de un cerdo grandísimo de Zaragoza, que está en un zulo. Como que dicen, en un espacio súper pequeño, que lo rescataron. Estupendo, lo están cuidando, pero viven en un espacio y nada. Y el cerdo es enorme. Y a nosotros nos gustaría. Es que me encantaría. Y estamos aquí, pues eso, estamos así, pues que nos encantaría. Y queremos ayudar a estos animales. Pero este vídeo también es para que entendáis que es que no podemos, porque con todos estos rescates que hemos estado haciendo estos meses, no está entrando dinero, ¿no? Entonces, como yo quiero seguir salvando animales, y Lía también, y Coque, y los que estamos aquí, pues voy a pedir. Voy a pedir que... porque esta tarde no te vayas a tomarte una cervecita. Y el dinero de la cervecita, pues lo dones a través de Bizum, o la recaudación de fondo que estoy haciendo con este vídeo, o hagas una donación por la web, o te hagas socio. Si quieres colaborar con más, haciéndote socio, socia, padrino, padrina, una donación estupenda. Por fin. ¿Vale? Ahórrate el café o la cervecita que te vaya a tomar esta tarde fresquito. Un día. Pero para nosotros nos ayudará a poder salvar a estos animales que queremos salvar. ¿Vale? Y gracias a todo lo que ya estáis ayudando. Y bueno, seguramente los que vayáis a ayudar, seguramente ya sois... Y mucha pena también la gente que sea de baja con todo el dolor del corazón. Y lo entendemos, lo entendemos perfectamente porque se está pasando por una situación y también el miedo de la que pueda llegar a pasar. Y de verdad que yo enormemente agradecido de los que habéis estado durante un tiempo colaborando. Y bueno, pues se entienden las cosas. La vida es así. Hay veces que se puede y veces que no. Así que... Anda. La cervecita o el cafelito. ¿Vale? Un besito. Os queremos. Chao.